Música Samira se sigue expandiendo y ahora también la podes encontrar en Puerto Norte Hoy todas se dejaron tentar y se convirtieron en una chica Samira Música Este fue un gran paso y la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo y espero que a la gente también le guste Nosotros tenemos nuestras piezas en stock, los collares, los anillos, pulseras y demás sino también que tenemos un espacio privado donde todas las mujeres puedan sentirse cómodas y elegir su pieza y hacer su pieza a medida No solo también con la parte de venta sino también con el taller y poder ofrecer y seguir ofreciendo el servicio personalizado de siempre La colección primera de verano viene con mucho color Hicimos turbantes que se están usando mucho por el verano Pinchas, cinturones y bueno y después los clásicos brazaletes donde el metal y los cristales toman protagonismo Música 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 Los anillos, las piedras negras la verdad que es lo que más me gusta y nada, lo tornasolado también todo la verdad que te gusta todo, te querés llevar todo Me encantan las piedras de Samira A ver, ¿qué elegimos? Un collar Un collar, pero sigo mirando porque la verdad que es todo muy tentador Una gargantilla muy linda, negra y una pulsera negra que viste, es muy linda Divina, la verdad me encanta, me encanta de todo toda la propuesta que nos contó Samira en cada sector lo que va a armar, divina y esto es la nueva colección, así que estamos acá El climber que tengo puesto es uno de mis favoritos porque me parece que va con cualquier look y una pieza totalmente original, me encanta Música El símbolo que identifica la marca es el corazón, así que bueno si tienen que elegir su primer Samira, tienen que ir por algo con un corazón Samira es para todas las mujeres que se quieran sentir cómodas tanto de día como de noche y creo que para la que cero no hay edad lo que hay es tratar de darle un toque de brillo a su look Todo lo que hace ella nos gusta Seguramente hoy no vamos a dejar tentar y algún conjunto para el fin de semana hay que comprar Y si no queda otra, ¿qué va a ser? Parece estar en Milán, así nomás, directamente, espectacular Ya te veo luciendo algo de ella Esto no es nuevo, es del verano, pero me encanta mi corazón Samira Cada vez que me lo pongo hace furor ¿A vos qué te gusta de Samira? Todo Algún anillo, alguna pulserita, nos llevamos No nos podemos ir de acá sin ninguna bolsita No, imposible, no se puede Música Hay que elegir algún accesorio que te identifique con Samira, ¿cuál elegís? Acá está Ya lo tiene puesto Exacto Lo que vos compras para la noche también te lo podés poner con una camisa, un jean y queda espectacular también Para el día, para la noche, todo se adapta Hoy nos vamos con un colgante Ella tiene mucha imaginación, marca tendencia, es indudable Me gusta mucho la nueva tendencia con las plumitas y los colores, eso le da mucha onda Súper talentosa ¿Hoy miramos desde lejos o nos dejamos tentar con algo? No, nos tentamos, nos compramos todo La verdad que es súper talentosa Samira Ahora me voy por lo de la nueva temporada que está De bien Música